Yo no soy ningún soldado En un Lamborghini blanco, en un jet particular Con diamantes en mi escuadra, tres grabados de inicial La I, una A y la G al final Mi nombre es Iván Archibaldo Guzmán Yo crecí en Guadalajara y Alfredito mi carnal Juntos andamos en esto por órdenes de mi amá Traemos mucha mirada para trabajar Ya no somos niños, sabemos chamear Pocas veces me divierto y cuando lo hago es a lo grande No escatimo en presupuesto el recodo y los bucanes Plebitas hermosas me dejan enamorar Con una y con otra me miran bailar Y puro código FM que siga la mata dando plebes Así es mi compa Roberto Tapia Y como siempre aquí hablamos al millón Aquí traigo a mis muchachos entrenados por el bravo Si me faltan al respeto brincan para echar balazos Ellos me protegen con el doy respaldo Mi palabra pesa, pregúntenle al pano Por el lado de la Sensi me cayeron los soldados Ya los tenía en la mira, también estaba mi hermano Gracias a mi gente nos pudimos velar Pues vemos la escuela del Chapo Guzmán Se dieron tiempos malos, me agarraron mucha gente El árbol no se ha caído, aunque los vientos sean fuertes Hoy faltó la sombra que daban los pinos Pero en poco tiempo se balde los lentes El billete es pa' que vuele y la moneda pa' que ruede El cartel sigue muy fuerte con mi papá y el señor M Iván el Mayor me dicen también Amigos, compadres, seguimos al cien Salud, plavias Salud Chabalonas, avientan el corrido los dos jóvenes muchachos Son dos jóvenes muchachos los hijos del más buscado Por nombre lleva a Joaquín De favor no me lo anden toreando de parte De Alfredo, Iván Archibaldo